La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto en materia del uso lúdico de la marihuana y lo ha hecho de la siguiente manera. Ha dicho que el sistema de restricciones contenido en la Ley General de Salud limitan inconstitucionalmente el principio de libre desarrollo de la personalidad, ponderando la frente al derecho a la salud, al derecho al orden público y salvaguardando el interés superior de la infancia. Este sistema, dice la Corte, resulta desproporcionado, puesto que genera una protección mínima a la salud y al orden público frente a la intensa intervención al derecho de las personas a decidir libremente qué actividades lúdicas desean realizar y declara inconstitucionales los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción primera, 247, último párrafo, y 248 de la Ley General de Salud referentes a la producción, uso y autoconsumo del estupefaciente cannabis y el psicotrófico THC, conocidos en conjunto como marihuana. En 2015 fue la primera vez que la Corte se pronunció a favor de otorgar un amparo a cuatro personas para que pudieran obtener los permisos correspondientes por parte de la COFEPRIS para realizar todas las actividades necesarias para el uso lúdico. La última vez lo hizo en octubre de 2018, reuniendo cinco sentencias de amparo en revisión en el mismo sentido. Convencidos de la obligación que tenemos de atender las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vengo a presentar esta iniciativa, que con su aprobación se daría cumplimiento puntual a lo ordenado por la Corte sin extenderse de más a lo dicho por este órgano y que contiene aspectos precisos para el ejercicio del uso de la marihuana para fines lúdicos que será ejercido por mayores de 18 años. También tendrá facultades para diseñar políticas públicas que regularían el consumo personal con fines lúdicos o recreativos y ejecutar las medidas para el cultivo, cosecha, preparación, procesión, posesión, transporte y consumo de dicho producto. Ojo, consumo personal. Y esta iniciativa no se está pronunciando en cuanto a actos de suministro, enajenación, distribución, comercialización, publicidad o promoción a los cuales, que fomenten la ingesta en menores de edad, a los cuales expresamente la Corte refiere que no autoriza a través de estas sentencias de amparo. Pero esta iniciativa sí prevé mecanismos de información, educación y prevención sobre las consecuencias y efectos perjudiciales vinculados al consumo de estupefacientes, así como acciones para el tratamiento y rehabilitación de los menores de edad con adicción a la marihuana. Y también, en sus transitorios, la obligación para la Secretaría de Salud y de las dependencias que intervengan en la implementación de esta reforma para remitir, en el plazo de un año, un estudio que contemple el impacto social de la implementación de esta reforma. Lo que pretendemos hacer las y los compañeros del Grupo Parlamentario del PRI, el coordinador, diputado René Juárez, la presidenta Dulce María Sauri y la diputada Claudia Pastor y una servidora con esta iniciativa, es poner en discusión exactamente lo que ha ordenado la Corte a través de sus sentencias de amparo. Esto no quiere decir que todo lo demás que se ha estado discutiendo en los parlamentos abiertos y a través de la minuta que viene del Senado no sea relevante. Pero lo que nosotros pretendemos es que se tenga una iniciativa que cuenta exactamente con los lineamientos establecidos por la Corte para que podamos de esta manera dar en tiempo y forma cumplimiento al ordenado por nuestro máximo tribunal y podamos darnos el tiempo de revisar con lupa la minuta que viene del Senado pero también todos los otros usos que no están contemplados y que a nosotros nos parecen fundamentales como lo son los usos medicinales en pacientes terminales, en pacientes que tienen esclerosis múltiple y de diversas enfermedades. De la misma manera los usos que se prevén para la industria en la separación que se tendría que hacer según algunos del cáñamo y de la cannabis. Entonces de esta manera cumpliríamos con nuestra obligación constitucional de dar cumplimiento a lo que ordenó la Corte sin extralimitarnos con las demás atribuciones que se están pretendiendo tener a través de esa minuta, teniendo más tiempo para poder fundamentar de mejor manera y discutir de mejor manera una iniciativa que tendrá amplísimas repercusiones en la vida nacional. Es cuanto, diputada presidenta. Solicito que el contenido total de la iniciativa sea insertado en el diario de los debates. Por favor, presidenta.